El Valle se convertirá en el primer departamento en marchar en apoyo al acuerdo de cesa bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC y por el sí a la paz, este sábado en Pradera, desde las 2 de la tarde. Nos invitamos a que el sábado a las 3 de la tarde nos acompañen en Pradera. La comunidad le va a decir sí a la paz, a pesar de haber sufrido los rigores de la guerra, la ciudadanía está diciendo vamos por la paz. Allí vamos a decirle a Colombia que las víctimas, que los ciudadanos que más han sentido la violencia son los que más anhelan la paz. Desde Palmira, el sitio de encuentro será a Pradera del Río para marchar desde allí por la calle Sexta. Desde Candelaria, el ingreso será por la calle 10 con carrera 13 hasta la calle Sexta. Allí se encontrarán para llegar al parque central de Pradera. Decirle a Colombia entera, aquí estamos las víctimas de Florida, queremos participar en la marcha porque sí queremos la paz. La paz es un bien común, entonces todo lo que aporte a la paz, todo lo que apunte a la paz, allí estaremos. Vamos a movilizarnos, pero necesitamos un cambio estructural. El acto central será presidido por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el del postconflicto Rafael Pardo y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y concluirá con un acto simbólico por la paz.